Bienvenidos a este objeto de aprendizaje sobre procesos de soldadura. Los procesos de soldadura tienen una gran importancia en la industria. Forman parte de un gran grupo de procesos de fabricación donde están integrados las técnicas de unión junto con las uniones con adhesivos o las uniones mecánicas. En este objeto de aprendizaje vamos a realizar primero una breve introducción, una clasificación de los procesos de soldadura y nos centraremos en los procesos de soldadura por arco eléctrico que son los que más importancia tienen hoy en día en la industria. Finalmente pues presentaremos unas conclusiones. Los procesos de unión los podemos clasificar entre grandes grupos, los procesos de uniones mecánicas como pueden ser los tornillos, los remaches, las uniones con adhesivos utilizadas hoy en día gracias a las resinas epoxi y pegamentos similares de dos componentes que ofrecen grandes propiedades mecánicas y los procesos de soldadura que se pueden aplicar tanto a metales como a plásticos. En el proceso de soldadura realizamos las uniones mediante el aporte de calor y en algunos casos presión donde se consigue una unión íntima, incluso una vez se llega a fundir el material y se produce una soldadura, una unión muy fuerte. La principal ventaja del proceso de soldadura es que es una es una forma barata de unir componentes, que la unión es permanente y prácticamente podemos soldar en cualquier sitio. La sociedad americana de soldadura pues ha catalogado más de 50 tipos diferentes de soldadura. En esta presentación vamos a ver una por encima lo que sería esta clasificación. podemos distinguir primeramente entre soldaduras homogéneas y heterogéneas. En las soldaduras homogéneas el material de aporte que utilizamos en el proceso de unión tiene unas propiedades similares a las piezas que vamos a unir. Y dentro de la soldadura homogénea distinguimos entre el proceso de fusión y en estado sólido. En el proceso de fusión hay un momento en que se forma una fusión del material y es cuando se aprovecha para realizar la soldadura. En los procesos de estado sólido se calienta el material, se le añade presión si fuera necesaria, pero el material no llega a estar en estado líquido. Centrándonos en los procesos de soldadura homogénea y por fusión, hemos dicho que nos vamos a focalizar esta presentación en los procesos de soldadura por arco eléctrico. El arco eléctrico en este caso es el encargado de generar la energía suficiente para que puntualmente se fundan los materiales y se puede hacer la soldadura. Este arco eléctrico se realiza mediante la ayuda de un electrodo y este electrodo puede ser consumible o no consumible. Cuando el electrodo es consumible quiere decir que el propio electrodo se va a fundir y va a formar parte de ese cordón de soldadura. Por lo tanto, el material de ese electrodo es de un material parecido a los materiales que queremos soldar. Y por otro lado, tenemos los procesos de electrodo no consumible, donde el electrodo genera el arco, pero el electrodo no forma parte del material de aporte en la soldadura. Se le llama electrodo no consumible porque aparentemente no se consume, aunque con el tiempo sí que se va gastando ese electrodo y hay que ir cambiándolo. Entre los procesos de electrodo consumible, pues podemos destacar el proceso de soldadura por electrodo revestido, con gas protector, con núcleo fundente, electro gas, electro escoria, arco sumergido, etc. Hay una gran variedad. Y en cuanto a los de electrodo no consumible, quizás la aplicación más común es el proceso por soldadura TIG, donde utilizamos como electrodo el tusteno y un gas inerte. El primer, la patente, la primera patente sobre electrodos revestidos, pues fue desarrollada por Oscar, Oscar Herbert. El principio de funcionamiento de este electrodo es que el propio electrodo tiene un revestimiento que cuando se produce la fase de soldadura genera una atmósfera que protege al cordón de soldadura de posibles elementos contaminantes. Esto es, la soldadura en todo momento tiene que estar protegida. Esa protección se realiza o bien con el electrodo consumible, tal y como hemos comentado, mediante un revestimiento, o bien mediante un aporte de un gas protector durante el proceso de soldadura. Y en esta imagen pues tenéis el esquema de la soldadura eléctrica con arco revestido, donde podéis ver en color rojo el material que se está soldando, en color naranja, la zona de material que se ha soldado, que se ha fundido. Vemos el electrodo y rodeando el cordón de soldadura tenemos una nube protectora de la zona de soldadura. Una vez realizada la soldadura, vale, sobre el metal, sobre el metal, sobre el cordón de soldadura nos queda una capa, una capa fina de escoria que hay que retirar. Vale, evidentemente este arco eléctrico se realiza mediante una fuente de alimentación externa que puede ser incluso portátil y se puede llevar a las obras o a la zona donde estemos construyendo nuestra pieza. Vale, vemos que las diferentes posiciones de soldadura son muy variadas, no tenemos la limitación de tener que estar en superficies planas, se puede hacer soldadura en altura, soldadura de techo, incluso pues estos elementos son portátiles y los podemos llevar a las obras para realizar reparaciones o para construir elementos que no puedan soldarse en el taller. Asimismo, también tenemos soldadura por arco eléctrico con gas protector. En este caso, esa nube que necesitamos para proteger el cordón de soldadura, en vez de venir originada por el propio cordón, por el revestimiento del del electrodo, nos viene suministrada mediante una manguera. Esa manguera directamente va conectada a una bombona de material. Evidentemente necesitaremos que tener una manguera para gas protector, necesitaremos una bobina para el electrodo y la corriente. También hemos comentado el proceso de soldadura por el electrodo no consumible. En este caso, aparentemente, el electrodo no se consume y en todo caso el electrodo no forma parte del cordón de soldadura, por lo tanto necesitamos un material de aporte que hay que suministrarlo desde el exterior, generalmente mediante una varilla. La principal ventaja de este proceso es que el calor generado lo tenemos muy concentrado y podemos soldar prácticamente cualquier tipo de material. en este proceso, evidentemente, la operación de soldadura es un poco más compleja, necesitamos una habilidad mayor del operario debido a que en una mano va a tener la pistola de la soldadura y en otra mano el material de aporte. Finalmente comentar las conclusiones a este objeto de aprendizaje que ha sido muy rápido para la cantidad de información que había que transmitir. Hemos hecho una muy breve descripción de los principales procesos de soldadura de metales, centrándonos sobre todo en los procesos de arco eléctrico. Evidentemente cada uno de estos procesos de soldadura tienen sus ventajas e inconvenientes por lo que es necesario un estudio en profundidad del tipo de material a soldar, la geometría de la pieza, el propio proceso, los costes, la velocidad de soldadura para hacer una selección apropiada del proceso de soldadura. Para completar este objeto de aprendizaje finalmente os propongo que hagáis otra clasificación con una serie de procesos que no hemos visto en este objeto de aprendizaje que son la soldadura en estado sólido o bien hacer la misma clasificación que hemos hecho pero atendiendo a otros criterios de clasificación. Muchas gracias por vuestra atención.